bienvenidos nuevamente a y cómo son los discos de lacrimosa y aunque hoy no vamos a analizar un disco si un artículo ligado a lacrimosa y autorizado por ellos por supuesto yo soy Gabriel Liebenden y tengo el placer de hacer este programa para ustedes para que conozcan los artículos diversos oficiales y originales que hay en el mercado y ya sabe que si usted vive en México o Latinoamérica puede comprar material oficial de lacrimosa sin tener que gastar envíos hasta europa para de hall of sermon o atomic fire puede hacerlo con fans and bands así es búsquenos en google o búsquenos en facebook o búsquenos en instagram y ahí puede ver el catálogo de títulos de lacrimosa el cual se está agotando todo el tiempo entonces si no se apura a comprar el disco que quiere comprar es probable que se tarde porque ellos están resurtiendo durante todo el año pero son envíos que se tardan por el tema de aduanas y envíos entre intercontinentales entonces este siempre se están resurtiendo no obstante entonces todo lo que ve ahí en el catálogo aunque esté agotado quiere decir que volverá a estar a menos de que ellos lo quiten y ya no vea la alguna imagen pues quiere decir que ya no ya no está pero bueno este artículo de hoy pues ya le dije no es un disco no lo tienen ellos de hecho ya no está a la venta ya si usted lo compra pues será en alguna página especializada ebay mercadolibre en discogs inclusive me parece pero bueno esto es glorious black season one es un libro publicado por el editorial orcus donde se centran en la historia de lacrimosa contada a través de entrevistas como puede ver la portada a mí me gusta mucho porque es una foto de tilo a colores y muy poco común ahí puede ver el logotipo de lacrimosa y abajo el de la editorial orcus es pasta dura con un acabado mate o sea la verdad es que es está muy bonita la edición en principio detrás pues es totalmente negro y viene numerada yo tengo la 468 de 499 por eso le digo ya no hay aquí está lomo glorious black lacrimosa temporada 1 ahora sí vamos a ver el interior a bueno estos libros traen una postal aquí está mi postal autografía de portilo y ane y vamos a ver el interior bueno para empezar pues tenemos las hojas de cortesía detalles de edición de este lado aquí tenemos pues el logotipo y como pueden ver es hoja negra así es lo cual a mí no me encanta yo creo que un libro para que sea legible debería de ser este en blanco de fondo blanco y no al revés pero bueno estéticamente cuando se ponen las imágenes de por ejemplo discos de lacrimosa como esto que estamos viendo sobre negro no se ve mal pero la letra sí tengo un pequeño problema ahí y luego esto rojo también no no me encanta este libro está totalmente en alemán saben no no trae traducción al inglés mayormente son entrevistas para ti lo bueno hacia ti lo en función de la época no qué quería hacer ti lo vemos 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 fotos fotos muy interesantes no que no hay en todos lados y pues ustedes pueden ir ubicando de qué época están hablando no por la sesión fotográfica el perdón les estoy tapando una foto de ane gloriosa ahí podemos ver fotos de en qué etapa vamos y entramos en estila tenemos a ane y tilo son bastantes páginas que ha de aclarar apenas vamos en la 43 muchos de ustedes han de reconocer las sesiones de fotos ya ya me acuerdo de estas fotos las vi por ahí por internet pero no sabía que pertenecían bueno y aquí está bien vamos a hacer un repaso rápido porque si no nunca vamos a terminar de todo lo que trae pero el diseño siempre es el mismo es papel negro no letra blanca algunos rojos por ahí ahí estaba la sesión de título con Liv Christine cuando se fueron de gira en Lich Gestalt pues está bastante completo en cuanto a información bueno si usted lo quiere traducir pues va a tener que transcribirlo y hacer un trabajo ahí de de curaduría para saber qué está diciendo pero bueno es una edición interesante yo lo llamaría así interesante llega hasta la época de Lich Gestalt y de la película de Lich Yare y todo eso que ya vimos vale en fin pues este es el libro y es oficial o sea les digo es una publicación autorizada por Silo Wolf si ustedes se las llevan a autografiar se las va a autografiar con todo gusto trae esta postal como ya les dije no entonces ahí lo tienen la que creo que no es oficial es la que salió de Silo pero bueno eso ya no ni la tengo entonces no la vamos a reseñar pero bueno muchas gracias por ver este video ya acuérdense de suscribirse al canal dejar un comentario dejar su like compartir con algún amigo píquele a la campanita para que no se pierda los estrenos suscríbase también al canal de Lacriñoños que ya existe para que no se pierda los nuevos episodios por venir y nada más yo soy Gabriel Liebenden gracias por ver este video nos vemos en el siguiente chao gracias por ver este video Gracias.